Recuerdo ese día Jamás lo olvidaré En el que un esclavo se vengó de un emperador ¿Dónde naciste? No lo sé No conocí padre ni madre Tú serás mi instrumento ¿Quién eres? ¿Has oído a la multitud? El mayor templo Que ha levantado Roma El Coliseo Porque este es su credo El poder ¡Remán! General Acacio Aún hay victorias por venir Roma tiene muchos súbditos Los debe alimentar ¡Que coman guerra! ¡Arisad! ¡A él! La arena convierte a los esclavos en gladiadores Y a estos en hombres libres Tienes algo dentro de ti Lo vi enseguida ¿Y qué es? Ira Y tu don es la ira ¡Se trata de sobrevivir! ¡Sobrevivir! No os separéis y cuando ataque todos al muro ¿Qué cabeza puedo ofrecerte para satisfacer esa furia? Los ejércitos romanos ¿Demasiado? Con el general me basta Este anillo Era de máximo Y ahora te lo doy a ti Su panida Fuerza y honor ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Así trata Roma a sus héroes! ¡Es un mazalín flot! ¡Hablamos! ¡Fuerza y honor! 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 ¡Gracias!